Bohemio de afición, amigo de la farra, de noche mi timón navega sin amarras, el antro de lo peor me atrapa entre sus garras, si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas, y nunca me entretengo a ver si me aman, le doy mi corazón tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se aleje si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo, mi dicho, mi dolor, a nadie se la digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. ¡Gracias!